Hola y bienvenidos a otro video para el canal, si, hoy día estamos con nada Si no hay nada nuevo en Pokémon GO, pero eso no significa que no podamos pasarla bien, exactamente Y como hacemos para seguir pasándola bien, al igual que todos los capítulos, todos los días cuando no hay nada bueno Una de las grandes cosas que me motiva a mi a salir todos los días y hacer cosas es ponerme metas, retos y cumplirlos Y en este caso no hay excepción De ahora en adelante voy a empezar una serie de capítulos o una serie de... bueno es una meta en general Que tiene que ver con subir de nivel, hace mucho tiempo que estoy pegado en el nivel 36 y ya estoy harto de eso De hecho quiero llegar a ser un nivel más alto y un Whatsapp salvaje en el computador, maldita sea voy a apagar el sonido del computador Ahora si, bueno como lo estaba diciendo, estoy harto de estar en el nivel 36, quiero ya ser nivel 38 para poder potenciar mi Pokémon al máximo Y ojalá llegara a ser nivel 38 antes de que salga la tercera generación, que en mi opinión no debería faltarle mucho Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la próxima serie de capítulos? Vamos a ir a distintos lugares de Santiago a probar cuánta experiencia se gana y de esa manera no solamente voy a ganar mucha experiencia Sino que voy a hacer que la gente conozca distintos lugares de mi ciudad para poder jugar y farmear muchos puntos de experiencia Así, las personas que juegan solo en un lugar conozcan todas las posibilidades que tienen dentro de la ciudad para ir a farmear al máximo Así que eso, a todo esto, estoy en nivel 36 y cuando partí este video iba en 1.300.000 de experiencia Si, voy a hacer un pequeño cálculo aquí para saber cuánta experiencia tendría que ganar para subir de nivel en más o menos un mes y medio Que es mi meta, un mes y medio nivel 38 Bueno, el del nivel 36 al nivel 37 son 2.000.000, me quedan 700.000 de experiencia en eso, ¿vale? Más los 2.500.000 que te piden del 37 al 38 son 3.200.000, ¿vale? Si lo dividimos en 2 meses, que es lo que me pienso demorar más o menos, más o menos, creo que va a ser más rápido Serían 53.000 de experiencia diarios, que no es una experiencia totalmente loca, por decirlo así, no es algo sumamente loco Así que mi meta va a ser, va a ser alrededor de 50.000 diarios, que creo que es algo muy muy posible O 40.000 y por ahí Y obviamente van a haber días de la semana en dónde voy a hacer más y dónde voy a hacer menos Así que no solamente voy a hacer metas diarias, sino que metas semanales, más que diarias semanales Así que cada semana debería por lo menos hacer 373.000 de experiencia Partiendo desde hoy Es una manera de incentivarme a jugar más y cumplir desafíos, ponerme metas Así que, bien, si ustedes quieren ponerse una meta conmigo, pues estaría genial La verdad, así todos nos motivamos juntos, pero esa es mi meta 373.000 de experiencia por semana, que es una, bueno, suena bastante Pero la verdad no es tanto si hay algún día que me dedico a farmear exclusivamente Así que, eso Una cosa antes de partir con el video, ¿vale? Antes de partir con el video Quiero recordarles que tenemos un sorteo activo en el canal El link de las especificaciones del sorteo está en la descripción Y si alguno de ustedes quiere comprar una batería externa como la mía Una batería externa Anker, como esta que está aquí, que estoy cargando Entonces se pueden meter a la página, poner mi código Anker Go Que está en la descripción y tendrá un 20% de descuento, ¿vale? Cortito, sencillo, auto-spam Ahora sí, partamos con el video Bueno, me subí al auto, lo había dejado estacionado acá Qué manera de empezar el video Lo había dejado estacionado aquí para ir a buscar unas cosas a la casa de un amigo Y a la casa Qué manera, y no estaba en ningún lado O sea, lo aprendí el juego ¡2.163! Vaya frambu No valla dorada, porque ya sabes lo que pasa con la valla dorada ¡2.163! ¿En serio? Para todo esto estoy al lado de mi casa, de verdad O sea, creo que ha sido la conciencia más grande que me ha pasado hace mucho tiempo A ver, a la casa Ahí ¡Pum! Genial No excelente, ni valla dorada, porque se me escapan Ya saben ya Uno Dos y... No te vayas a la casam, sio ¡Pero a la casam! Era muy buena para ser Era muy bueno para ser verdad Ya Estamos aquí en Larraín Vamos a repetirla de ayer Vamos a cerrar todo Y... A ganar mucha experiencia Esto ya va de la mano con... Mi meta de subir a nivel 38 Así que... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y... Me enferme Un poquito No, no He alergia Pero ya llegamos a la casa Es de noche Tengo mucho sueño Fueron farmeos de una hora y media Más o menos Y gane como 30 mil posgos O sea, 30 mil de experiencia Más o menos Lo que no estuvo nada mal Considerando que hice mucho gimnasio Más que atrapar Y nos salieron bastantes Pokémon buenos O sea, Madibs, Decebos o cosas así Estuvo bastante bueno Yo creo que mañana vamos a hacer esto de nuevo Farmear, farmear, farmear Quizá vaya al forestal Pero no lo sé Mañana veré Nos vemos Bueno, bienvenidos al otro día Nos dirigimos hacia uno en Tei Para 10.000 de experiencia de ricos ricos Y ver si Estoy cruzando la calle Me pueden matar Si que consigo Seguir con la racha de todos atrapados Ya serían 4 de 4 Y eso sería increíble ¡Suscríbete! 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 Ya, vinimos al Parque Araucano Bueno, ahora estamos en el Parque Juan Pablo II Pero vinimos al Parque Araucano Porque hoy día es el último día de los Pikachus Y todavía no tengo uno Shiny A todo esto sigo invencible En Tei 4 de 4 4 de 4 Si llegamos a 6 de 6 Me retiro victorioso Y una buena más Ya, primer Pikachu Shiny No Segundo Pikachu Y se demora a encargar No Shiny Doble Pikachu Shiny el primero No Voy a revisar el otro al tiro Porque si se despone ahí el otro Shiny No No Mira, este Shiny No No Mira, tengo un hueito de 5 Pero son nuevos Por lo menos me puede hacer Ojalá que me salga un huevo No Ya, es que en verdad ¿Algo distinto de huevo por lo menos? Uno De cuatro Ya Mira, un huevo de dos Ya Acá puede salir Pichu Shiny Me ahorro toda esta cuestión Claro Por favor, dame un Pichu Shiny No No Porque me trolean así Uy Iklipo Iklipo Podría haber sido Un LK Ya, ahora si el último El LK ¿No sale en un huevo de dos? No sale Uh, por favor que sea bueno Estoy buscando uno bueno hace mucho 580, dame 580 O sea, 580, 600 680 Si A ver, encuentro los mejores Salud Ah Nunca me salen buenos No 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 es Shiny oiga señor pavo real ha visto un shiny por aquí no bueno gracias igual chancy salvaje con un buen tiro genial vaya piña por favor dame ese escaramelito chancy siempre se aprecian 1,2 y 3 perfecto el lag ese perro que viene ahí lo ha estado siguiendo como por una hora ataca a otro perro que está acá al lado estoy chato de ese perro que está ahí ándate para variar estábamos en el nido de pikachu se me salió un pichu de huevo y lo aprecié por saber fue contra los mejores, salud, ataque defensa, lo mejor que he visto nunca un pichu perfecto, no sacamos un pikachu shiny pero sacamos un pichu perfecto si hubiera salido shiny y perfecto pero bueno hay que seguir buscando, tenemos una hora una hora y media más así que todavía hay esperanza bueno iba a ser la conclusión y en mi casita salió una araña vamos a atrapar la araña que son polvos y la araña, el área 2 que son polvos y experiencia 213 debería ser facilito vamos a hacer una excelente o algo así eso era excelente eso era excelente y me lo acaban de robar me lo das 1, te vienes para la casa la primera o me vas a joder 2 y 3 menos mal que si me piensas joder no gracias ahí está área 2 atrapado, 300 polvitos y una experiencia rica rica bueno terminamos el día con 1.381.470 eso quiere decir que si lo comparamos con el principio déjenme buscar cuánto era al principio en el principio teníamos 1.316.000 lo que nos da un total de alrededor de 60 y tanto mil casi 70 mil lo que no está mal pero está por debajo de lo que debería tener así que obviamente un día de esta semana para poder llegar a los 370.000 voy a tener que farmear más sin embargo esta cantidad por día o sea 30.000 35.000 por día me pone bastante feliz me pone bastante satisfecho o sea voy avanzando rápido de esa manera además que yo creo que en Halloween va a venir un evento de doble experiencia al cual voy a aprovechar mucho y eso me va a dar mucha ventaja comparado con el ritmo que voy así que bien avanzamos en 2 días 70.000 lo que no es mucho sin embargo no farmeé tanto no me dediqué a farmear sino que me dediqué a hacer otras cosas y lo pasamos bien pero ahí está 70.000 en el primer capítulo vamos a hacer una miniserie de esto así como Road a nivel 38 y si les gusta esta idea o quieren otro reto más déjenlo en los comentarios que siempre leo los comentarios aunque no lo responda discúlpenme por no responder pero es que estas últimas semanas he estado con una carga en la universidad de la muerte ya nos vamos despidiendo como conclusión hoy día fue un día bueno no saqué el Shiny perdí la racha de los Enteis fuera de cámara se me fue uno pero bueno 4 de 5 no está mal y mucha experiencia muchos polvos estelares y Pikachu Pichu Shiny o sea Pichu Shiny no perdón Pichu 100% lo que me pone feliz siempre fue un Pokémon de 100% pero ahí está espero que les haya gustado este video y si es así denle like y suscríbanse que me ayuda mucho y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO chao ¡Gracias! ¡Gracias!